¡Aquí se cocina fuerte! 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 ¡Suscríbete! 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 Y conась Blanca, bueno la voy a de la noche Y voy a todo el mundo, que va bailando el tiempo así Me venía en la luna, ayer de la bruna se no lo da En mi secundaria, la voy a de la noche Y me reconoce la pata, y ahora se fue bien Y a la noche de una tarea, me reconoce la tarea Que dice, bamba, bailando así ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!